¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo típico Ronin amigable en Rise of the Ronin. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar todas las misiones de vínculo. Lo primero que tendremos que hacer es avanzar en la historia teniendo en cuenta que tendremos que tomar ciertas decisiones en algunas misiones. En mi caso siempre he elegido las opciones de color morado para que la región de Quito acabe a favor del Shogunato. El segundo paso será conseguir a los 32 aliados que hay en el juego. Para ello podemos usar la guía de aliados para saber cómo conseguirlos. Me alegro de verte. ¡Suscríbete al canal! El último paso será completar las 58 misiones de vínculo que hay en el juego. Para completar las misiones podemos entrar en el menú misiones y activar el filtro para ver solo las de vínculo. Así sabremos qué misiones hay disponibles. Para ver las misiones también podemos ir al hogar comunal y en el apartado de misiones de vínculo veremos todas las misiones y el propio juego nos dirá qué nos falta para que estén disponibles. La única misión que no especifica cómo desbloquearla es la última de Ryoma Sakamoto y para ello simplemente hay que salvarle la vida como se indica en su correspondiente guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.